Hola a todos, bienvenidos a este cuarto podcast, trucos y consejos rápidos, comentarios alternativos en celdas de Excel. Como probablemente debes saber, puedes agregar comentarios a una celda, si te notas en la pestaña revisar, y pulsar clic en nuevo comentario y escribir tu comentario. Por ejemplo, aquí podríamos escribir... Otra forma de agregar comentarios en una celda, puede ser pulsar clic derecho y buscar la opción insertar comentario y escribir el comentario correspondiente. Y una última forma es pulsar la combinación de teclas Shift F2 y escribir el comentario. Si vamos a la pestaña revisar, podemos mostrar u ocultar todos los comentarios. De hecho, podemos ir también a la pestaña archivo, a opciones. Aquí en el cuadro de la opción de Excel podemos ir a avanzados, buscar la sección que dice mostrar, y vemos que hay una parte que dice que para las celdas con comentarios mostrar sin comentarios ni indicadores, solo indicadores y comentarios al mantener el mouse, comentarios e indicadores. Si pulsamos clic en sin comentarios ni indicadores, si pulsamos aceptar, entonces nunca se mostrarán los comentarios. Si queremos evitar esto, podemos utilizar una forma alternativa de agregar comentarios en Excel, que es utilizando validación de datos. Por ejemplo, si nos situamos en la celda B4, podemos ir a la pestaña datos, vamos al grupo herramientas de datos, pulsamos clic encima del comando validación de datos, y aquí en este cuadro de diálogo vamos a pulsar clic encima de la pestaña mensaje de entrada. Y aquí tenemos que dejar seleccionada la opción mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Podemos escribir o no un título, es opcional, podemos decir importante, en este caso y aquí en mensaje de entrada podemos escribir nuestro comentario. Y pulsamos aceptar. Entonces cada vez que dejemos la celda activa donde está el comentario, estará allí automáticamente y no lo podremos ni ocultar, no lo podremos ocultar tan fácilmente. Y si deshabilitamos los comentarios acá en opciones, esto seguirá habilitado. Bueno, gracias por ver este video tutorial Podcast, trucos y consejos rápidos, comentarios alternativos en Excel. Espero que te haya gustado, dale me gusta, suscríbete al canal, visita Excel Free Dog y muchas gracias por tu atención.